18 de marzo de 2011. Parecía un día tranquilo en Allende, Coahuila. El sol caía a plomo. Había 30 grados centígrados. La primavera llegaría en días. Pero la mentalidad criminal de los Zetas tenía planeado una venganza en contra de tres personas que, según ellos, habrían traicionado a su organización. El motivo, la DEA compartió a las autoridades mexicanas el número de PIN de las Blackberries de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42, respectivamente. El objetivo era ubicarlos y capturarlos, pero ellos se enteraron por la filtración de algún policía o militar corrupto. Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Luis Garza fueron señalados. Incluso Cuellar fue acusado por los hermanos Treviño Morales de huir con 10 millones de dólares de su propiedad. La orden fue dar un escarmiento a todo aquel que osara traicionar a los Zetas. Allende es un municipio al norte de Coahuila. Está ubicado a 54 kilómetros de Piedras Negras, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Todavía se veían los últimos rayos del sol. Eran pasadas las seis de la tarde cuando varias camionetas con más de 60 sicarios ingresaron a Allende y comenzaron los levantones de familiares y personas relacionadas con Cuellar, Garza y Moreno. Los Zetas saquearon y destruyeron más de 30 casas y negocios. Después tomaron los ranchos de los Garza y los tres hermanos. Ahí asesinaron a 42 personas y las desaparecieron. Algunos restos fueron quemados, otros fueron desintegrados en tambos con ácido. Algunas versiones dicen que podrían haber sido 300 personas muertas. Fueron dos días de terror. Ni el ejército ni la marina llegaron, mucho menos la Policía Federal del narcotraficante Genaro García Luna. Estos hechos se registraron durante la guerra del narco emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón. Los criminales que ordenaron la masacre, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales ya están presos. Son juzgados por diversos delitos, como narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, entre otros. Estados Unidos los pide en extradición. Sin embargo, a 12 años, este crimen sigue impune en muchos aspectos. Falta juzgar la omisión y presunta complicidad de fuerzas federales, estatales y municipales por no presentarse a defender a la población de Allende.